muy buenas tardes amigos de youtube soy eduardo cruz y en este vídeo quiero mostrarles una nueva opción o una nueva función que nos dio youtube el día de hoy a partir del día de hoy y me di cuenta que tenía una nueva función la cual se llama funciones y aparece en nuestra página de youtube cuando vamos a configuración aparece esta opción de acá abajo que se llama funciones si le damos clic va a aparecer todo esto y dice funciones para poder utilizar funciones adicionales tu cuenta debe estar en buen estado a continuación puedes realizar un seguimiento de la información detallada sobre el estado de tu cuenta y activar o desactivar funciones muy bien pues aquí está el nombre de mi canal y como ven aquí dice que soy partner con partner con una cuenta verificada y aparecen las normas de la comunidad acciones de derechos de copyright y reclamación de id de contenido los cuales deben estar en buen estado en nuestro canal para poder obtener mejores funciones o funciones cada vez más a nuestro canal por ejemplo tenemos las funciones dice obtención de ingresos si en nuestro canal ningún si tenemos alguna de estas que se esté en mal estado no vamos a poder obtener ingresos en nuestro canal al igual que subidas ilimitadas si tenemos alguna violación de los estados de cuenta no vamos a poder ni siquiera ser partners ni obtener ingresos al igual que no vamos a poder obtener subidas ilimitadas las anotaciones externas igual pues esa creo que no no eso no importa si tienes o no tienes una infracción en tu canal igual puedes tener anotaciones externas según lo que vi en mi otro canal en otro canal donde tengo varias infracciones pueden ver tengo una infracción aquí muy muy grave que probablemente me lo quiten por ahí de cuatro meses y dice aquí monetización está desactivada subidas ilimitadas parece que también está desactivadas anotaciones externas o creo que sí no te la activa mientras personalizadas igual apelación de contenido tampoco y vídeos privados y restringidos tampoco no puedes cuando tienes una infracción de derechos de copyright en tu canal o advertencias de derechos no tienes privilegios tantos como aquel que ha guardado su canal para que no tenga ninguna de estas infracciones vamos a mi canal otro de mis canales vean todo está en perfecto estado en mi estado de la cuenta se encuentra en buen estado en las tres lucesitas verdes y las funciones tengo obtención de ingresos subidas ilimitadas anotaciones externas miniaturas personalizadas donde podemos subir una imagen que no sea del vídeo a nuestro vídeo para que llame la atención y obtenga más visitas y más suscriptores apelaciones de vídeo contenido esto es cuando tú subes un vídeo que tienen una pequeña parte de una canción un vídeo de que le pertenezca a alguien más o que se parezca el audio de tu vídeo a la canción de alguna empresa o de algún empresario o alguien más si tu vídeo tiene una canción que se le parece que puede que se le parezca te aparecerá una infracción o una advertencia de y de de contenido o sea coincidencias o sea que coincide tu el contenido de tu vídeo con la canción de alguien más que pues su canción está registrada y es una canción que pues es una canción muy muy conocida o una canción que le pertenece a algún artista famoso si tu vídeo tiene una pequeña canción o audio que se le parezca aparecerá aquí pero como tú has creado el vídeo y todo lo que tiene es originalmente tuyo y no le pertenece a nadie más que a ti pues simplemente se va a aparecer y tú tienes que hacer una apelación vas a tener que mandar tu número de celular y te enviarán un código para activarla y pues vas a poder apelar dice capacidad para apelar impugnaciones de y de rechazadas cuando a ti te llega una de estas infracciones de contenido tú puedes apelar si te rechazan lo único que tienes que hacer es enviar tu número de celular y te enviarán un código para que todo esté perfectamente bien en tu canal y vídeos privados sin clasificar pues esta función pues la tenemos todos podemos poner en privado nuestros vídeos si queremos y guardarlos y también la función de sin clasificar o sea que tu vídeo lo tengas en esta opción sin clasificar y tú se la vas a poder compartir a quien tú quieras nada más a las personas que tú les compartas el link esas personas van a poder ver el vídeo bueno pues esta es la nueva función que nos da todas estas opciones simplemente nos da la opción de ver el estado de nuestra cuenta de youtube y pues las otras funciones que ya teníamos pues obtención de ingresos, valores determinados, programación en vídeo que parece ser que es nueva hace un poco hace creo que unos dos meses la agregaron a youtube y esto es mucho mejor porque te da la opción de colocar una imagen personalizada en tu canal por ejemplo dice aquí imagen del canal personalizado yo puedo utilizar la imagen que tengo acá esta si quiero pero en mi ocasión o en mi caso pues yo quiero usar una imagen que no sea esa y le doy acá, si quito eliminar va a aparecer mi imagen pero si le doy personalizar voy a tener esta opción de seleccionar archivo y voy a poder seleccionar una imagen que yo haya creado o personalizado por ejemplo yo personalicé esta que se llama suscríbete y la subí la subí y espero que se cargue o que se suba y listo le doy seleccionar y eso es todo aparecerá la imagen y esto nos atraerá unos cuantos suscriptores a nuestro canal y nos ayudará a crecer en youtube al igual que vídeos destacados es el vídeo que tú quieras un solo vídeo si quieres durante una semana publicar un vídeo en todos tus vídeos aparecerá en las partes de las esquinas de tu vídeo para que aquella persona que le llame la atención del vídeo lo vea y así obtengas un poco más de suscriptores quiero decir un poco más de visitas y pues aquí te da la opción de cuánto tiempo quieres que dure ese vídeo en tu canal si quieres que dure un minuto, dos minutos, tres segundos o quieres que dure 120 minutos o más allá de lo que dura el vídeo para que dure durante todo el vídeo pues yo le puse aquí 120 minutos que son dos horas ya que mis vídeos duran más de dos horas o hora y media pues decidí que en todos mis vídeos debe aparecer mi vídeo destacado y bien también tenemos esta opción de sitio web asociado que nos da la opción de asociar nuestra cuenta a nuestra página web o si tenemos algún blog, un blog que hemos creado en Wordpress o en Blogspot creamos un blog y lo asociamos a nuestro youtube para que publicamos nuestros vídeos en nuestro blog y estemos asociados y así nuestros vídeos se encuentran mucho más rápido en google o en los sitios de búsqueda dice sitio web asociado, dinos si tu canal está asociado a otro sitio web de esa forma podremos mejorar la calidad de nuestros resultados de búsqueda y verificar tu canal como representación oficial de tu marca en youtube que esto nos atraerá también más visitas y más suscriptores a nuestro canal y bueno eso es todo lo nuevo que nos dieron el día de hoy es funciones que nos da todo esto toda una descripción de las funciones que tenemos supongo que los partners grandes deben tener más funciones en mi caso a mi me hace falta el banner de acá arriba que ocupa toda esta parte de acá para poder promocionar mi canal como si fuese una empresa y me hacen falta otras más funciones que no sé cuáles son también me hace falta la función de emisión en directo la emisión en directo es una función que deberían darse a todos ya que el google más no tiene una buena resolución o una buena calidad en emisión en directo además de que la pantalla se hace muy pequeña es incómodo y pues no graba muy bien el audio en cambio las emisiones en directo de youtube tienen una mejor calidad y ocupan toda la pantalla y tenemos un buen audio y bueno gracias amigo de youtube espero que esta función les ayude a ustedes a mejorar su canal a obtener más suscriptores y más visitas pues en mi caso a mi me está ayudando un poco no mucho pero me está ayudando y espero que youtube vaya mejorando parece ser que hace dos días llegó a nuestras bandejas de entrada un correo que decía decía youtube está cada vez mejor y ahí nos daban algunas características y algunas noticias sobre las nuevas funciones que vendrán o las nuevas cosas que vendrán en el 2013 sobre youtube bueno me despido nos vemos en el próximo video espero que chequen las funciones de sus canales y aumenten sus visitas hasta la próxima